Hola chicas Bienvenidos a mi canal ¿Qué tal hoy? Resolución del sorteo, ¿por qué? Porque hemos llegado ya a los 2000 2000 y pico Porque yo le dije, bueno, si hemos llegado a los 2000 Pero voy a esperarme al lunes, porque a lo mejor bajan Porque hay veces que subo y bajo la vida Porque de repente dice, ya no me caes bien, me suscribo Y estamos ahora Que quiero tapar todo lo demás Bueno, creedme cuando os digo Estamos en 2015 Yo soy torpe Soy un ser torpe, si tengo que tapar Enfocar algo se me va a ver que no quiero que se vea, seguro Bueno, que luego Sabes si enfocar a la cámara, es otro tema En la resolución del sorteo, los papelicos no se veía nada Pero por eso Vanessa y yo nos hemos modernizado En contra de su voluntad Pero es que, nena, si sigue participando Cada vez más gente, te vas a volver loca Ay, se me ha olvidado hacer una cosa Mirad que solo hayan escrito una vez Si hay dos comentarios, borraré uno Porque si no se ha tenido doble de posibilidades Eso no lo he hecho Pero bueno, ahora antes de grabar la resolución Lo hago Que sois unas perras del infierno Que cuando hay cosas de por medio Bien que se suscribe la gente O sea, ahí ha habido multicuentas Pues lo que tú les pedías Pues ahora Te han hecho caso Encima de que te hacen caso Te quejas O sea Hombre, hacelo sin que haya cosas de por medio Hacelo por amor a mí No, no No, todo el mundo al final Le mueve el interés Claro Si eres algo a cambio Así que volver a hacer un sorteito de chantaje Claro Un sorteo de cuando lleguemos a los 2100 Otro sorteo Voy a pasarme la vida chantajeando Porque funciona Si es que Dios lo sabe El chantaje y la manipulación Son las entidades de esta vida Que nada Que voy a revisar los comentarios Y voy a grabar la pantalla Para que veáis que aquí no hay ni trampa ni cartón Pues grabamos la pantalla Van a corroborar que no la haga varias veces Pues si alguna me cae mal Que no Que nadie me cae mal Si me cae mal ya están bloqueadas Así que nada Que voy a mirar eso Y voy a la resolución Pero vamos a mirar eso antes Ahora vemos Vale chicas Procedemos a ello Por cierto Había una chica que comentó dos veces Que la próxima vez Que haya dos comentarios La misma persona Directamente lo borro Uno solo porfa A ver Bajamos Vanessa Bajamos El vídeo ya está ahí cargado Seguimos bajando Hay que darle a normas creo ahora Normas Seguimos Vale Consentida todo Sorteo de mar Número de ganadores Número de sustitutos Vamos a poner uno Por si esa persona una semana No me contesta por Instagram Pasaremos a la siguiente Que haya salido aquí Evite etiquetas duplicadas ¿Será esto lo de eso que dices tú? Puede ser que sí Pero como no me quería arriesgar Porque no lo sé bien Venga Seguimos Seguimos Ahora lo miraremos De todas formas Próximo Están haciendo una pequeña preparación Prueba como gratis Claramente Porque no vamos a pagar Si hubiese que pagar Todos sabemos que lo hubiésemos hecho mal A obtener comentarios Ti, ti, ti Recibiendo los comentarios Tra, ta, ta Vale Ahora le das a iniciar sorteo Que pone ahí abajo Ti, 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 ti Ganadores Chuchun Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos, uno Tania Munin Creo que a Tania ya le tocó uno, ¿eh? Puede ser Pues tienes mucha suerte Y la sustituta por si Tania no dijese nada A ver, baja Es luz Pues muy bien, chica Pues eso, Tania Creo que tú ya ganaste un sorteo Creo que el arbolcito de Shane y todo eso fue para ella Pues nada, Tania Vas a tener regalos todos los meses Creo que era ella, si no era ella, perdóname quien seas Es que no tengo localizadas a todas Y que nada, que escribimos por Instagram Tenéis una semana Bueno, espera, esto ya lo puedo desenfocar, ¿no? Tenéis una semana, estamos a día Lo voy a subir hoy, obviamente Pero si no tendría ningún sentido 6 de mayo, faltan 20 días para mi cumpleaños Te vas a hacer vieja Ya Bueno, te vas a hacer vieja Nosotros estamos mejor Ah, luego tenemos que hablar Me va a sonar muy serio Como mis vídeos tenemos que hablar Pues eso, que me escribáis por Instagram La luna en botella Dejaré el arroba aquí Y para darme la dirección Creo que es esta chica Pero como no lo sé Vuelveme a escribir si eres tú Porque es que no lo sé Y claro, es que se me va la olla Ya, nada Todos lo sabemos Y eso ¿Qué más iba a decir? Que disfrutes del súper sorteo Queremos una foto con la gata Y la gafas Y la gafas O sea, completo ¿Qué iba a decir, tío? Iba a decir algo como mega importante Ah, que si en una semana no me han escrito O sea, yo lo haré el lunes siguiente Si no me han escrito ese lunes Pasaré a la siguiente Que le daré la oportunidad de Hasta el lunes siguiente ¿Sabes? Subiré un vídeo en plan de No se ha puesto en contacto conmigo La siguiente era tal Ta, ta, ta Contéctame O sea, hay como una resolución del sorteo Pero que ya está hecho Que simplemente sea para avisar de que Ta, ta, ta Y ta, ta ¿Me ha quedado claro? ¿Tú crees? Eso espero Pues nada, chicas Que nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Chao